¿Qué es el caso de Femicidio? ¿Qué es el caso de Femicidio? Uno más de tantos, que en este caso utilicé la palabra escalofriante, porque la verdad que ver 24 denuncias que ni siquiera fueron espaciadas en el tiempo, vienen del 2018 y repetidamente, como mujer y creo que ustedes también como hombres, porque todos tenemos una hermana, una madre, nos conmueve mucho y creo que es una alerta y tenemos que hacer algo para ver cómo revertimos esta situación. Esta persona no solo debió haber sido detenida por el hecho de violencia de género, sino también por el no acatar, porque se ve que hay varias perimetrales que no las acató y sin embargo siguió libre, y bueno, y terminó con esta desgracia que nos conmueve, sinceramente creo que va a conmover a todo el pueblo chaqueño. El problema, a mi criterio, humildemente, es que hoy la justicia tiene infinidad de causas, la justicia en general, te digo. Entonces, podría llegar a suceder, no sería lógico, pero que cuando entran este tipo de causas se pierda totalmente la empatía, porque bueno, es como una causa más, bueno, una denuncia más por violencia de género mezclada con la cantidad de denuncias. Y es por eso que yo recién terminé de escribir un tuit donde decía que en este caso en particular, los legisladores, no tenemos una responsabilidad exacta o absoluta, pero sí tenemos la responsabilidad de poder trabajar con el Poder Judicial y darle las herramientas para que ellos puedan también hacer un desagregado. Una cosa es que suceda un femicidio de una persona que no denunció, de un violento que lamentablemente asesina a una persona, pero 24 denuncias creo que vos vas a coincidir conmigo, es algo conmovedor. La verdad que cuando conocí la noticia me pegó muy fuerte y empezamos a movernos rápidamente con las comisiones para ver si podemos, en la próxima sesión, plantearlo sobre tabla. Y la verdad que el legislador que se anima a no levantar la mano, se acargará con el hecho de no contribuir, digamos, a poder tratar de evitar estas situaciones. Habrá que iniciar una investigación de qué fue lo que sucedió en el trasfondo de esta cuestión, porque una persona con una condena y 24 pedidos de auxilio, porque yo me imagino a esa mujer pidiendo auxilio y luego el desenlace que se dio de que no lo tengo confirmado si fue frente a sus hijos, es algo irreversible.